En la última jornada del Mundial de Atletismo Doha 2019, Estados Unidos se apoderó de las últimas medallas de oro al dominar los relevos 4x440 metros de las categorías femenino y masculino. Los participantes hombres vencieron a Jamaica y Bélgica, mientras que las chicas derrotaron a Polonia y Jamaica. Por otro lado, el representante de Granada, Anderson Peter, logró apoderarse del título mundial en lanzamiento de jabalinas. El estadounidense Nia Ali pudo coronarse por primera vez al aire libre en 100 metros bayas, obteniendo una de las mejores marcas en toda su carrera con 12.34. En esa misma categoría, su compatriota Kendra Harrison ocupó el segundo lugar, mientras el tercer lugar fue ocupado por el representante de Jamaica, Daniel Williams. La delegación alemana obtuvo la primera medalla de oro mundial en longitud, gracias a Malaika Miambo, que pudo considerarse como su mejor salto del año con 7.30 metros. Mientras el segundo lugar lo obtuvo la ucraniana Marina Beck Romanchuk. Y el tercer lugar se lo llevó la nigeriana S. Brume. Finalmente Uganda se quedó con el título mundial en la disciplina de Kroos en la pista de 10.000 metros, gracias a su atleta Yoshua Sheptegei. Mientras tanto, la ubicación para el segundo y tercer lugar fueron tomados por Yomif Kejelcha y Roneski Pruto respectivamente.